Hablamos ahora del Ministerio de Salud Pública que reportó este viernes 1.216 nuevos positivos para coronavirus y notificó 9 fallecimientos que elevan así a 3.742 las muertes por la pandemia en la República Dominicana. Con los nuevos casos ya son 314.031 los contagiados por el COVID, de ellos 256.874 se han recuperado, 53.415 son activos confirmados. El Boletín de Salud Pública también reporta que 1.166 trabajadores de la salud, 1.025 embarazadas y 34.394 personas con menos de 20 años han contraído ya el virus. En cuanto a la ocupación hospitalaria, se registran 1.328 camas en uso por enfermos COVID, de ellos 472 pacientes están en unidades de cuidados intensivos y 309 de ellos están conectados a ventiladores. El 61% de los casos que se han reportado en esta jornada se concentran en el Gran Santo Domingo, también en San Cristóbal y en Santiago.